El primero primer mes El julio fin del curso, en julio mucho sol, y en agosto que calor, en septiembre la cosecha, y en octubre hojas secas, y en noviembre las castañas, y en diciembre el puente se ve. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y agosto, septiembre, julio, y noviembre, diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y agosto, septiembre, julio, y noviembre, diciembre. En enero en fin de mes, en febrero frío en los pies, en marzo funde la nieve y en abril nueve que llueve, en mayo florece el jajón, en julio fin del curso, en julio mucho sol y en agosto que calor, en septiembre la cosecha, en octubre hojas secas, en noviembre las castañas, en diciembre un buen que se ve, en enero, febrero marzo a fin, mayo junio, julio y agosto, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero marzo a fin, mayo junio, julio y agosto, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero marzo a fin, mayo junio, julio y agosto, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero marzo a fin, mayo junio, julio y agosto, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero marzo a fin, mayo junio, julio y agosto, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero marzo a fin, mayo junio, julio y agosto, en octubre, noviembre, diciembre.